¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de Loot Please En este video les voy a enseñar mi opinión personal sobre cuáles son las mejores escopetas en Fortnite en este nuevo capítulo No solo me basé en lo que yo pienso, sino vi, acabo de ver un video de un streamer muy famoso de Estados Unidos Que se llama Cypher, en donde él escoge las escopetas de peor a mejor en su video Y bueno, dice algunos argumentos bastante interesantes que se los quiero compartir, la verdad A mí me sorprendió un poco lo que escogió, pero bueno, vamos a un poco replicar lo que es su video Vamos a escoger de peor a mejor las escopetas que hay en este juego Él les va a dar mis opiniones y mis argumentos de por qué creo que estas son las mejores escopetas que ahorita les voy a mostrar Para que ustedes puedan ganar más juegos en Fortnite Pero antes les quiero recordar que le den me gusta al video y suscríbanse al canal para más videos así de Fortnite Y también usen el código LUD en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagan, ya sea de skin o bailes Y nos manden una captura de pantalla por nuestro Instagram para que salgan en el siguiente video Y bueno, para ver primero tenemos que ver las 10 escopetas que hay en el juego Está la corredera y la táctica y sus diferentes variantes De la corredera tenemos la gris, la verde, la azul, la morada y la dorada De la táctica tenemos igual, la gris, la verde, la azul, la morada y la dorada En un total de 10 escopetas Entonces vamos de 10 a 1, de 10 siendo la peor Y empecemos por la corredera gris La corredera gris es la peor escopeta del juego Haciendo solo 70 de daño al cuerpo 140 la cabeza Sabemos que la corredera tiene un multiplicador de la cabeza de por 2 Y tardando 5.7 segundos de recarga en la escopeta ¿Por qué digo que es la peor? Porque es la escopeta que menos daño hace y menos daño a la cabeza No se las recomiendo usar por nada en el mundo amigos A menos de que sea su única arma Porque en serio les digo, cualquier otra escopeta o cualquier otro subfusil Incluso hasta las pistolas pueden ser mejor que usar esta escopeta Después de esta escopeta sigue la corredera verde amigos Esta solo hace 80 al cuerpo, 160 a la cabeza Y tarda 5.3 segundos en recargarse Esto significa amigos que si su oponente no tiene ni escudo Ni con un disparo lo van a poder matar Solo van a tener que tener la suerte de darle todas las balas a la cabeza Sabemos que la mira de la corredera es muy chica Entonces bueno, es muy difícil, mucho más difícil que la táctica Y es por eso que la puse en este lugar Y bueno amigos, la siguiente posición La verdad es que si me costó un poco de trabajo escogerla Y esto es entreponer si pongo la corredera azul o la táctica gris Creo que voy a poner la corredera azul primero Solo por el daño que hace Porque el daño que hace es 90 al cuerpo 180 a la cabeza Y 4.8 segundos para recargarse Pero estaba dudando porque la táctica gris tiene un daño un poco menor La verdad, 71 al cuerpo 159 a la cabeza 6.3 segundos para recargarse Pero dispara mucho más rápido Y tiene la retícula, o sea la mira, mucho más grande Y esto les ayuda a ustedes a que si fallan un tiro Puedan tener el segundo tiro ya después de este Mucho más rápido que la corredera Porque la corredera tienes que ser muy preciso Tienes que ser muy muy bueno Porque si es que fallas el primer tiro estás acabado Porque si te estás enfrentando contra un oponente que tiene la táctica Él te va a dar o 2 o 3 disparos Antes de que tú des el segundo Ok, y ahora lo importante del video Seguramente van a tener muchas dudas Y no van a estar de acuerdo conmigo en esta decisión Pero según yo, en mi opinión personal Por lo que les voy a decir ahorita La escopeta táctica gris Y la escopeta táctica azul Son mejores que la escopeta táctica morada Y dorada Les voy a explicar por qué Antes de que empiecen a decir en los comentarios ¿Cómo? Si tienen un nivel más alto ¿Cómo puede ser? ¿Eso no es cierto? No sé qué Bueno, espérenme Sí, sé que tienen el daño un poco más alto Este, por ejemplo La táctica morada tiene 83 al cuerpo 186 a la cabeza Que es bastante Y la dorada hace 87 Y 195 a la cabeza Que la verdad son daños muy 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 buenos Este, también teniendo en cuenta Que dispara un poco más rápido que la corredera Pero bueno, si nos desplazamos A la táctica verde y azul Que hacen 75 Al cuerpo 168 a la cabeza La verde El azul 79 Al cuerpo 177 a la cabeza El daño cambia Pero no tanto Si bien cambia por unos 20 O 10 puntos de salud Pero lo importante O sea, el punto importante Por lo cual escogí estas primero Que la morada y la dorada Es el tiempo en que tu personaje Tarda en sacar la escopeta Para poder disparar Después ya sea de construir O de editar Sabemos que ya editar Es una base Para este juego de Fortnite Si es que quieres ser un buen jugador Ya tienes que saber al menos Las bases para poder editar Una pared Una rampa El cono Lo que sea Si en caso de que en tu gameplay O sea, en tu juego normal Estés editando mucho Y construyendo mucho No te recomiendo usar Estas escopetas La táctica morada y dorada Porque tardan mucho Después de editar En sacar la escopeta ¿Esto a qué me refiero? Que no sé si se han dado cuenta Que después de sacar el mapa Para editar Saca la escopeta Para poder disparar Bueno, eso Es el tiempo más tardado En cualquier escopeta En Fortnite Desde que empezó Y la verdad es que Eso es un dato muy importante Para tener en cuenta Porque Piénsenlo ¿De qué sirve poder editar rápido? Si es que cuando ya editaste La pared Y estás Enfrente de tu oponente No puedes sacarle Un disparo rápido Y él sí puede Eso puede cambiar Cualquier pelea Y puede hacer que pierdas También cualquier pelea Entonces bueno Es mi opinión personal Ya sabemos que Todos tienen sus opiniones Puede ser que les guste Más el daño Que tienen Que la verdad Sí es muy bueno Pero en mi opinión Con ese punto Que les acabo de decir Yo digo Que no la usen Antes de la Táctica verde Y azul Bueno Y ya después de pasar Ese punto Que puede ser un poco Controversial Para algunos La verdad es que Al menos para mi Cuando lo vi Si me saqué de una un poco Siguen los reyes De las escopetas Las cuales son las correderas Morada Y dorada Esto porque digo Que son los reyes Y porque digo Que son las mejores Porque tienen un daño Enorme Y aparte Un dato curioso Es que la corredera Es la escopeta Que más rápido Se saca Después de editar algo Entonces también Tengan eso en cuenta Y bueno Además de esto Este el daño Como ya les había dicho Es muy 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 alto El de la morada Es de 100 al cuerpo O sea cualquier Este persona Que no tenga escudo Pum Se muere 200 a la cabeza Cualquier persona Que tenga escudo También se muere Y solo dura 4.4 segundos En recargarse Y la dorada Hace 110 Y 220 La verdad es que Un daño muy muy bueno Se los recomiendo usar Siempre que tengan La posibilidad De usar estas escopetas También se las recomiendo Usar cuando tienen La máquina esta Que te mejora las armas Si tienen una Corredera azul O algo Se las recomiendo Que lo mejoren Y ya este Empiezan a Farmear materiales Un poco más Y no pasa nada Pero bueno amigos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Este mi apreciación Sobre Cuáles son las mejores escopetas Si es que no estuvieron De acuerdo conmigo Díganme en los comentarios En que me equivoqué Y bueno Pongan sus recomendaciones Voy a estar leyéndolos Este para también Tenerlos en cuenta Porque obviamente Yo no soy la voz De la razón Yo no lo sé todo Y seguramente Ustedes también tendrán Otros argumentos Muy muy buenos Entonces bueno Si les gustó el video Denle like Si quieren ver más videos Así Este Suscríbanse al canal Y bueno Les pongo estos otros dos videos Que también seguramente Les van a gustar